Estreño al Fede que se clavaba una peda asquerosa. ¿Por qué tanto ejercicio? ¿Por qué tan lindo que hay de ser? Hay que ser más gordo de la vida. Hay que tomarse un buen café con leche, con tres, cuatro, media lunas, y engordar un poco. La gordura hace a la felicidad de la persona, por más que después te veas toda la celulita en el espejo, las estrías, las arañitas, la verga que sea, es lo que más te hace feliz, comer y dormir. Lo demás va y viene. No podés ser fit toda la vida. No podés hacer dieta toda la vida. No podés ayunar pepino batido toda la vida. O leo, date libertades. Me estresa ver a la gente pasar corriendo con los auriculares puestos, con todo el pecho transpirado. Me estresa. O sea, me agito por ellos. Los veo pasar y digo, ¿qué ganas de decirle? Vení, tómate un mate, cómete unos criollos. Un chipá. Medio kilo de chipá, ¿entendés?